Ya tuvimos ya unos 140 a un año internado, muchos pasaron por terapia y el EJO, el otro grupo estadio que decía que es de 3 a 4 años, son 40 en total, 140 contra 40, en total 228 niños ya se estuvieron internados por este virus con el tipo de inmunidad. Ya se internaron 140 menores de un año, 228 en total, y por terapia intensiva pasó del 50% y empiezan con rechazo alimentario, empiezan hasta de, como decaídos, son los vientos, bueno ahí hay que agarrarlo, en ese momento, volviendo después, por eso ya aprendimos por suerte de eso y se están manejando cada vez mejor, pero pisar antes esos delitos que si nos tienen antes, en fin, una alarma sería fundamental, siempre el menor de un año, el menor de 3 meses en especial, el más riesgo, el más difícil manejo, el equilibrio de líquidos, todos, todo es mucho más difícil, aún más complejo que el tipo más grande, ¿verdad? No tienen enfermedad de base, eso es categórico.